¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo en el título del vídeo hoy vamos a ver el armamento de esta nueva operadora defensora que como digo que la verdad que está bastante, bastante bien y como bien estáis teniendo en el canal, hoy es el gran reveal de la nueva temporada High Caliber así que hoy vais a tener todo el contenido de esta nueva temporada, así que todo el mundo atento, dejad un like, suscribiéndose al canal que es totalmente gratis como he dicho, hoy vamos a ver el armamento en este caso de este personaje esta nueva operadora defensora que la verdad que está bastante, bastante bien y bueno, como bien estáis viendo en mis primeras tenemos un arma nueva, un arma que nunca antes habíamos visto en el juego, ni en la vida real, porque no es un arma real no es un arma que conozcamos, sé que es cierto que se parece muchísimo a la UCI cosa que me dijisteis en el trailer y demás pero no, no es una UCI porque es en este caso un chufusil totalmente automático que dispara con fuerza cartuchos de pistola de calibre 50 es un arma que ahora iremos a probar en partida personalizada, que la verdad que es bastante, bastante buena y sinceramente no os vais a esperar como, como actúa en partida daño 44 por bala la verdad que está bastante, bastante bien cadencia de 700, es un arma que dispara bastante, bastante rápido tampoco os imaginéis una vector como el arma de mira movilidad de 50, es un arma que no se mueve prácticamente nada y que se puede controlar muy fácilmente de retroceso y de capacidad por cargador tiene 22 balas no tiene 50 como una UCI tiene 22 eso si, recarga bastante, bastante rápido así que no nos podemos quejar como segunda arma tenemos en este caso la escopeta de los alemanes la escopeta de bandit y de jagger que la verdad que bueno para tenerla para trolear de vez en cuando pues no está mal es una escopeta que está bastante, bastante bien pero sin más teniendo este nuevo arma esta UCI 2.0 pues la verdad que no está mal sinceramente como arma secundaria en este caso tenemos la pistola de maverick vale, la pistola de maverick que está bastante bien es una pistola bastante, bastante buena con un daño de 55 por bala una cadencia bastante regulera pero sí que es cierto que es un arma que sinceramente está bastante bien pero por supuesto teniendo la CZ la C75 Auto que es el arma que tiene como secundaria en este caso Vigil y Docaibi pues la verdad que por supuesto hay que utilizarla antes que la pistola ya que tenemos un arma automática una pistola metralladora como secundaria pues por lo menos por si se complica la cosa pero la CZ actúa bastante, bastante bien así que yo creo que el armamento perfecto es el que ahora mismo tengo seleccionado por la putísima cara pero la verdad que es un buen armamento y sinceramente está bastante, bastante bien luego como dispositivos tenemos el escudo desplegable vale y también tenemos el alambre de espino esto ya dejadme abajo en los comentarios cuál es el armamento perdón que se me ha caído el mando impresionante cuál es el armamento que vosotros creéis que es el mejor o el más útil para utilizar con este personaje que por cierto la movilidad de este personaje es 2 y dificultad 1 salud 2 y velocidad 2 y dificultad 1 eso ya lo habréis visto en el gameplay que habéis tenido antes de este vídeo cómo es el personaje etcétera, etcétera pero el equipamiento es este la verdad que no tiene mucho más enteramente es un equipamiento bastante, bastante normalito con esa nueva arma que muchos de nosotros llevábamos esperando desde hace bastante, bastante tiempo así que ahora vamos a ir a probarla una partida personalizada vamos a ver cómo se oye vamos a ver cómo se escucha cómo actúa y luego nos iremos a una caza del terrorista así que vamos a ver qué pasa venga va pues ya estaría por aquí gente vamos a ver cómo cómo se escucha cómo se oye cómo actúa este nuevo arma que la verdad que tendréis bastante, bastante ganas de verla ya en partida y bueno básicamente es esta ¿vale? vamos a probar ya a disparar con ella como es el retroceso y demás ¿vale? es de ese retroceso que tiene normal el arma así es como se escucha también como recarga voy a callarme un segundito para que escuchéis todo ¿vale? se escucha se escucha fuerte está guapo la verdad y este sería el retroceso del arma controlándolo y por supuesto con su empuñadura vertical ¿vale? algo así es un arma que la verdad que no se mueve mucho ¿vale? es un arma que tampoco tiene una cadencia muy elevada como tal no es una vector como he dicho en la introducción del vídeo y demás como he dicho antes pero sí que es cierto que es un arma muy fácil de controlar es un arma que no se mueve absolutamente nada y que aparte la verdad que recarga bastante bastante rápido ¿vale? sinceramente a ver poquito más ¿no? tiene buen daño eso lo habréis visto en el gameplay y tal es un arma bastante bastante buena y sinceramente a todo el mundo que le guste pues la UCI en el COD o lo que sea como a mí pues os molará este arma porque es una auténtica locura eso sí se le acaba bastante rápido el cargador ¿vale? es un arma que se le acaba bastante rápido el cargador y bueno aquí tendríamos en este caso el escudo despeleable que ella tiene y aparte pues la CZ ¿vale? que la CZ pues es una tremenda arma eso ya lo sabemos todos y como secundaria pues la verdad que está bastante bastante bien a cadera realmente a ver no he probado a cadera como es pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que es un subfusil esto a cadera podéis ver la dispersión que tiene ¿no? esto a cadera la verdad que no es lo mejor del mundo bajo mi punto de vista a lo mejor tiene que estar muy cerca para que sea realmente letal o buena así que yo creo que poquito más que recalcar gente sinceramente que bueno ahora vamos a verlo en una caza del terrorista vamos a ver el arma en una caza del terrorista para que realmente veáis pues como es más o menos en una partida y todo esto pero la verdad no sé dejármelo abajo en los comentarios que os parece este arma ¿no? que os parece que que bueno que primeras impresiones os da este arma el sonido el daño la cadencia dejármelo abajo en los comentarios la verdad que es bastante bastante curioso saberlo y sinceramente a ver yo creo que es un arma que está bastante bastante bien como digo es una UC 2.0 pero con menos cadencia y menos cargador realmente así que nada vamos a ir directamente a una caza del terrorista y le damos caña la probamos en partida vamos allá perfecto pues vamos allá yo en este caso me voy a poner alambres de espino ya que el escudo pues sinceramente lo veo algo bastante bastante inútil para que se entretengan los bueno en este caso los terroristas pues tocando un poquito el tema del alambre de espino pero aquí estamos amigos y amigas vamos a ver que pasa venga va voy a colocar los alambres de espino por aquí para que yo más o menos me vaya organizando literalmente gente habré jugado antes este mapa pues bueno lo he visto como tal he grabado ya el vídeo de así es el tema del mapa del nuevo mapa y demás del rework del territorio remoto pero me lo sé igual que vosotros literalmente prácticamente nada pero eso vamos a ver que tal vamos a ver si ya empiezan a venir y le damos caña 154 balas en la recámara tampoco creáis que son muchas tampoco creáis que son muchas sinceramente creo que la pedi de Roni de Mozi ahora que lo pienso tiene un poquito más diría ¿no? a lo mejor tiene bastantes más 200 y algo puede ser no lo sé no me acuerdo la verdad pero bueno vamos a ver que hacemos gente quiero que veáis como funciona el arma por así decirlo en partida y veáis pues por lo menos como actúa contra contra gente y tal como es la cabencia cercana a distancia y todo eso vale uno por aquí de más perfecto ok que siga pasando amigos ojo que tengo aquí gente fuera vale uno por ahí me gusta otro por aquí ojo que vienen más vale ese muerto por ahí también y queda uno ¿dónde está el último? vamos a probar a matarlo vale a distancias lejanas esta SMG la verdad que bueno esta SMG la verdad que no no tira mucho estaba claro la verdad que tiene bastante dispersión sinceramente se veía así que a larga distancia que a ver es casi imposible intentar matar a alguien con este arma la verdad y más a cabeza yo creo que es bastante bastante random que eso pase pero bueno a ver de primeros la verdad sinceramente cuando estoy grabando este vídeo tampoco he jugado con gente para probarla y tal pero diría que va bastante bastante fresh yo es que soy muy fanático soy muy fan de la típica UCI que hay en el COD que hay en los Battlefield el típico arma corta que mata super rápido pues soy muy fan de este tipo de armas así que la verdad que en el momento que vi que había como una especie de UCI que en este caso es esta en R6 la verdad que me puse bastante bastante contento y aparte es un arma nueva si que es cierto que no es un arma que existe a día de hoy pero es un arma nueva es un arma diferente es algo diferente que como digo llevamos pues dos años intentando que pasase ya en el juego hasta que ha pasado por fin menos mal vamos a ver si siguen veniendo esta gente la verdad tardan bastante en llegar vamos allá aquí venimos a uno perfecto ojo que viene otro verdad viene otro puede ser o no perfecto y uno arriba tenemos uno arriba vale si no se mueve mucho sinceramente es bastante bastante fácil de controlar como he dicho antes es un arma bastante bastante fácil de controlar sinceramente que todo el mundo puede controlar la verdad y hacerse men de ella fácilmente la verdad así que yo creo que le voy sin haberlo probado en el juego todavía contra gente le voy a dar un 8 de 10 gente la verdad que me gusta bastante sinceramente es un arma aparte las ganas que tenía un arma nueva en R6 sinceramente es una auténtica locura pero le voy a dar un 7 de 10 un 8 de 10 si que es cierto que me sorprende una cosa que me sorprendió de claro porque calibre 50 siendo su fusil la verdad que es algo bastante heavy pero lo que me sorprendió mucho de este arma es en este caso la cadencia que tiene tiene una cadencia bastante baja bajo mi punto de vista de lo que yo me imaginaba estamos hablando de que esto se compara con una uzi una uzi dispara bastante más rápido que este arma como tal pero bueno realmente yo que sé es un arma inventada no sé sabes poquito más no se puede pedir mucho más realmente le han puesto la cadencia que han querido la han llamado su fusil la han puesto en la categoría su fusil porque ellos han querido pero esto perfectamente a ver esto es un su fusil porque es un arma pequeña corta como tal pero esto perfectamente me lo pones un poquito más grande y literalmente te digo con la cadencia que tiene que es un fusil de asalto vamos de calle pero sé que es cierto que bueno no sé lo han querido hacer así o que no está mal sabes no está mal la verdad realmente mejor para nosotros mejor para el arma en general es un arma que parece un fusil de asalto pero realmente es un fusil que recarga mucho más rápido oye para mí perfecto sabes y prefiero eso antes que que un arma que salga como una bazocia al inicio sabes ¿dónde está el pavo esto? ojo que me mata tú ojo que me mata no nos complique más perfecto quiero matar otra vez a cadera alejena de distancia va a ser imposible y quiero comprobarlo de nuevo para ver si es cierto es que literalmente se dispersa muchísimo ah pues mira la verdad que hemos tenido bastante cierta ahí bro que locura a ver nada si si este arma cadera y a lejanas distancias gente no la aconsejo sinceramente no es un arma aconsejable para matar a cadera sinceramente no puede ser que literalmente la primera bala que le hemos pegado a ese tío a super larga distancia tío se le hemos pegado a la cabeza de una ¿sabes? ¿dónde está la gente tío? ¿por qué no vienen? no entiendo que se han quedado bugueados no puede ser esto no puede ser esto ¿verdad? bueno gente por aquí vamos a chapar el vídeo la verdad que ha quedado un vídeo bastante bastante interesante donde hemos visto pues todo realmente como funciona el armamento de Thor así que nada chavales un placer como siempre espero que os haya gustado y estos dos estos dos bots que se han quedado bugueados diría ¿no? diría que 100% se han quedado bugueados así que nada gente un placer como siempre espero que os haya molado este vídeo y voy a salir a ver si hay alguno por aquí pero diría que no diría que se han quedado bugueados 100% así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau